Báilele, no sé cara para donde Y ahora todos vamos a bailar, la boboca la vamos a gozar Ay, ay, yo acá bailando tu sabor al ritmo que toca mi saxofón ¡Burboca! ¡Burboca! Y ahora todos vamos a bailar Con la bimboca vamos a gozar Ayay, allá bailando con sabor 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 Ayay, allá bailando con sabor